¡Hola! Buenas, aquí Glen Fidd, bienvenidos a otro vídeo de ARK Survival Evolved, nunca me sale el Survival Evolved, ¿por qué lo ponen tan difícil? Volvemos aquí a la aventura, por cierto he muerto así con la tontería, ¿cómo he muerto? porque simplemente lo dejé aquí y se me murió de hambre, así de guay, que por cierto me recuerda que tenemos que hacernos una cama, porque no tengo cama aquí, así que por eso también está este señorito, bueno, esta señorita está aquí conmigo, porque me tocó spawnear a la otra punta del mapa y venir corriendo hasta aquí, así que lo primero que vamos a hacer es hacer una cama, a ver qué me hace falta, y lo segundo que vamos a hacer es explorar uno de los nuevos biomas que han puesto, han puesto biomas nuevos y entonces vamos a echar un vistadillo, necesitamos fibra, necesitamos madera, vale, esto es fácil, 4 fibra, pero fibra tengo y madera también, tengo todo aquí dentro, creo que han despauneado bastantes plantas de aquí, aquí cerca de mi casa, bastantes bastantes, a ver, para aquí y para acá por eso no habíamos hecho una cama, no habíamos tenido esa previsión y lo que nos ha pasado es que bueno, simplemente nos hemos tenido que pegar la pateada padre, para volver, vamos a dejar piel también por aquí y esto también, vale, lo vamos a poner, pues yo creo que aquí, más o menos aquí contra aquí aquí creo que sí, no vale, me gusta, perfecto ¿dónde tengo el pajarito? ahí delante, es usted, sí por eso, vamos a ver que hay unos nuevos dinos también, que son así grandotes como si fueran brontosauros, pero no son veis aquí, ya veis no sé si os acordaréis como era el mapa, antes esto era todo costa, ahí tenemos esos dinos y ahora hay como una especie como de selva así acuática, árboles de selva acuáticos y tal que es uno de los biomas nuevos aquí tenemos las tintoboas estas que son agresivas y tenemos estos bichos gigantes que son pasivos tenemos sarcos también, así que vamos a aprovechar vamos a aprovechar a domesticar sarcos un sarco este sarco por una parte uno de aquellos grandotes por otra y yo creo que una tintoboda no sé ahora mismo si se pueden domesticar o no, si lo habían si lo habían modificado lo que sí que vamos a hacer es dejar este señorito por aquí lo vamos a poner en pasivo voy a coger un poco de carne y vamos a ir a por ese sarco ¿what? ya ¡ah! ¡maldito! ¡qué susto! y pensaba que estaba que estaba inconsciente ¿y qué está haciendo? ¿se ha quedado atascado? vale, parece que se ha quedado atascado entre los dos árboles ¡qué susto me ha pegado el desgraciado! toma, toda la frente vale, ahora sí ahora se está inconsciente le dejamos esto por aquí supongo que aquellos grandotes serán herbívoros a ver si hay alguna boa por aquí las boas creo que son rápidas ahí, una tortuga se ha cargado alguna ¡uy! aparte me dan prime mid creo las boas sí, me dan prime mid vale, pues vamos a por la boa hay tres aquí no hay ninguna suelta por ahí ninguna solitaria ¿con qué se están pegando? no sé, hay mucho bicho aquí suelto pues vamos a ver estos grandotes a ver, yo supongo que será igual que igual que todos que si pegamos a uno ¡uuh! este está bu... mate supongo que a la que le pegue a uno me van a venir más así que a ver este que nivel es nivel 74 vale, vamos con él ¡Uy, uy, uy! ¡ay, uy, uy! ¡Ala, la, la! ¡Atrás! ¡Uhu, buaa! dos boas, la blanca está súper chula y corre, que te muerde en el culo lo que no sé es si las podré dormir o no y si las voy a poder domesticar flechas tengo creo que más que de sobra así que no me quiero acercar al sarco ah, pero estaba atascado, ¿verdad? el sarco estaba atascado, creo pero este está fatal, ¿no? o no, o me lo parece a mí sí, está fatal, no creo que las pueda domesticar porque esta ya tendría que estar KO y me sigue oh, vale, la hemos matado pues no, no se puede de momento no se pueden domar ok pues las boas de momento no se pueden domar creo que ya lo sabía bueno, era así siempre ha sido así, no se podían domar las boas lo único que digo, a ver si con los cambios de bioma y todo esto pues se pueden vale, vamos a por este correrá mucho aquí contra los árboles aquí está el truco aquí está el tema que no le hacen nada a los árboles corre no se atasca un poquito vale, sí, un poquito sí ¿por qué están tan separados? ah, mira, aquí aquí está, aquí está este es el punto este es el punto oh oh, my friend oh, shit vale, se nos han juntado aquí dos que no quería es algo que no quería pero bueno si nos han juntado ¿qué vamos a hacer? vale, tal vez uno de nivel menor a ver, uno ha hecho desengage estoy esperando a ver si el otro hace desengage bueno, tenemos aquí boas mira, este lo acaba de hacer aquí vamos a por aquí el de allá que tenemos más lejos yo creo que está solo yo creo que podemos poner la casa encima y todo nivel 16 bastante suficiente toma, en el culo toma, injection oa, pero ¿por qué? no, es que estoy en un proceso que necesita ¿me da? no es que claro si cargan los árboles es igual que que el pronto se cargan los árboles pero como le da la gana tiene giro que me he pegado en el culo y si lo atajamos contra un dino pero hay un no, pero lo liberará lo que va a hacer es romper el árbol y liberarlo ¿cuánto torpor tendrá este bicho? estoy deshidratado o sea que ¿ves? para estos nos vendría bien el escorpión también le podría haber hecho el truco y haberlo dejado ahí abajo que se lo podemos hacer igualmente o sea pero tampoco lo quiero acercar aquí contra tampoco lo quiero acercar aquí contra los otros ¿ha caído? ahí estamos ¡sé señor! vale vamos a buscar algunas berries el sarco ya está más que más que domesticado tengo que hacer la cantimplora por cierto estoy aquí haciendo el tonto vamos a poner las berries a este vamos a ir a buscar al sarco ¡oh! 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 vale aquí esto por aquí usamos estas eso las podemos dejar por aquí ¿cómo va? bueno ok vamos a buscar al sarco por una parte y a buscar al pajarito por la otra estaba siempre echándole un ojito al pájaro no os creáis porque al tenerlo en pasivo si le atacan se lo come cualquiera vale una hembra ¿cómo podemos llamar a una hembra cocodrilo? ¿cómo la llamaríamos? Priscila la reina del desierto Priscila ahí estamos Priscila ¿por qué no puedes caminar? supongo que es por esto ¿no? pues tú vas a cargar esto vale pues ya tenemos sarco también ¿nos sigue? no no nos sigue ahora sí y bastante rápido parece que no parece que no pero mira tú vamos a aparcar aquí a Priscila un momento mientras mientras nos damos así una vueltecita aérea por aquí para que veáis el bioma por eso veis aquí están las buas esta se está acercando demasiado por ahí y tenemos pues todo este bioma aquí de vegetación vamos a interiorizarnos por aquí y tenemos aquí estas ranitas pedazo de sapos y lo que hay mucho son de estas las mengueras estas la pregunta es ¿podemos domesticar las ranas? no lo he probado todavía vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a secar a plumitas de aquí vamos a dejar aquí pero lo voy a poner en neutral más que nada por si le ataca a una boa que se defienda y vamos a por el sapo pues sí esto es un pantano toma la gaza esto es un pantano en toda regla y eso parece un huevo un huevo de titanboa ahí lo llevo ¿pasa algo? no, no hay ninguna cerca ¿puedo hacerme alguna una bolsa? así rápido sí vale llegó aquí la mamá quieta ahí vale tenemos bolsa lo vamos a poner en el 7 listo a ver uno de los sapos una de las ranitas hay un saco ahí menos mal que está pedazo de lengua ¿está dormido? pues sí vale supongo que le irán las berries no tengo ninguna espérate vamos a buscar berries pues parece que sí que vamos a poder domesticar a los sapos uy y estos son oh estos son toneladas de berries vale acerco que se vaya peleando ahí le vamos a poner estos berries supongo que comerá esto ¿no? y si no por si acaso pues le vamos a poner ya está ya está belcebufo ya tenemos belcebufo belceceo ocea ocea pues ya tenemos rana ya tenemos rana ya tenemos rana vale aquí era nuestro pájaro ¿qué pasó? supongo que le atacó a alguien y aquel y aquel será nuestro vale 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 estamos rodeados a cagar y mira el cebufo que se está peleando aquí que se lo comen que se lo comen ¿cómo estás chiquitín? ¡buah! casi se lo comen pobre cico vale vámonos ¿me sigues? sí vale aquí tenemos otra otra boa vale muy bien vale ya tenemos tres más para la familia últimamente estamos pero pero pletóricos ¿eh? ¿qué queremos? dinos toma paca paca pim pam pim pam no creo que exista esa del belcebufo a todo esto estaba pensando que a lo mejor es buena idea para coger berries arrimar al al pronto ahí pero bueno no es que sea muy seguro no es que sea muy seguro el tener al pronto ahí quieto vale dejar este aquí aquí está el señor belcebufo el sarco se me habrá quedado atascado por ahí alcohón aquí ah míralo ahí está vale vamos a dejarlo aquí de momento vale del cefeo y este es es macho una hembra es una hembra también ojo se me van a acabar todos los nombres de hembra change name está aquí acepto es más pequeño que un pronto pero no es poca cosa casi 3000 de vida o sea no está nada mal este bicho 4000 de torpor qué bestia qué bestia vale vamos a ver un momentito el tema de saddles parasaur y chersaur teomia pachi pachi es la cabeza redonda creo trike belcebuf pues sí que hay sí que hay saddles del belcebuf este bicho tiene saddles vamos a subir de nivel cuánto me falta para subir de nivel uy esto ya casi está vamos a coger algo a craftear algo a ver y qué podemos craftear me pide semente impaste esto lo podía craftear esto es para las las cosas de de cristal piedra qué más puedo craftear no sé ahora mismo qué me puede hacer falta a ver si con esto ya subimos maldito maldito bastardo qué más podemos craftear así que sea de utilidad flechas vale ahí está subimos de nivel me le da más a ver sale el belcebuf el otro armadura nueva armadura de fur de piel porque han puesto bioma de nieve esto no será falta provee de una significante protección física y también nos nos mantiene la temperatura alta al mismo tiempo que nos mantiene secos vale me he escrito el cadáver bla 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 megaloceros cuál cuál es el megaloceros dodicuros esta es la bola para hacer aquí hay muchos que no conozco este no lo conozco megaloceros y el paráceo tampoco qué pasó aquí el sarco sí que lo tengo mamut ankylo megalodon sabertooth el carno gentiles bronto rex spaino me he saltado alguno creo que sí me he saltado el paráceo no el paráceo no el paráceo es este no grandote vamos a ponerle la armadura al rex eustaquia es el paráceo y creo que en este podemos crosteirle una una plataforma arriba a ver devora venga usted de aquí que le tengo que poner la armadura y ahí está vamos a ponerle un poco más la vida vamos a ponerle cantidad de vida quiero que aguante como una campeona perfecto y el paráceo pues será este no no nos dice que es creo que es este el paráceo que hay dos partes por cierto nos quedan 24 puntos creo que no es suficiente estaba el paráceo el sadel y después está la este aquí está que este es el sadel y después tenemos lo que es la plataforma muy tranquilo y después está esto equipa paraceratu cerium y with this to ride you can build structures in the light practice form to make me a este nos permite hacer una base encima del paracer vale ya lo tenemos donde lo puedo construir supongo será en el smith y no espérate a ver sadel raptor argentavis hechos aureos bc buffon editamos cementinpaste y height vamos a hacer la quiero montarme en la en la rana a ver cementinpaste tenemos por eso no tendría que haber problema si tenemos aquí pero como a verlo haylo tenemos aquí tempaste y fiel creo nos hacía falta y el otro sadel para hacer mira tenemos aquí perfecto y a usted señor le vamos a dar vida y le vamos a poner carne si no lo quitamos de encima también vale pues ya tenemos esta piedra por aquí este huevito lo vamos a dejar por aquí para donde nos servirá vale vamos a dejar el cementinpaste y vamos a coger ambos sadels podré cargar con ambos sadels sí estoy hecho machote vale primero vamos a equipar al bercebufo que es una hembra o sea que es bercefea mira que cosita corre que se le apela y salta que hay que me mato what no sufrimos daño por caída esto es muy cheto yo solo os lo digo vale sí así que sufrimos daño por caída tenemos que ir con cuidado pero es muy bestia yo quiero uno de estos si ya lo tengo vale vamos a dejar al bercefea aquí que la vamos a poner en pasivo porque con la vida que tiene voy a dejar aquí arriba verdad que sí hay cosita mira vale y vamos a equipar a este con el sadel también lo que hace es patear vale este su ataque es patear por eso no me daba porque no me podía patear vale 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 señor déme algunas ferries vamos a zampar las ferries pues ahora entiendo por qué no me no me podía patear claro cuando hacía el ataque pues me iba de de rango tenía que dejar que mantuvieras apretado y comerte las las que quisieras mmm interesting vale pues ya hemos visto aquí uno de los biomas nuevo bioma hemos visto aquí al paracer de estos chungos el sarco pues ya lo conocíamos todos voy a meterle vida aquí las flores estas no sé para qué serán pero supongo que serán para medicinas o alguna cosa real flower solo con el olor ya te te enfada dice la descripción vamos a dejarla aquí toma la caza vale y vamos a darnos una vueltecita a ver en qué montaña sabrá nieve vamos a vamos a dar una vuelta dónde está dónde quedó ah mira dónde quedó el halcón un momento quito se me olvidaba necesito una lente necesito un spyglass fibra y cristal que teníamos de todo esto que por cierto vamos a necesitar más tenemos que ir a buscar cristal solo tenemos uno pues ahora vamos a coger cristal lo que necesitamos es fibra coger la mitad está anocheciendo creo lo que vamos a hacer es irnos para la montaña y miraremos a ver cuál de ellas yo creo que será hacia el centro posiblemente no lo sé o a lo mejor cualquier montaña en la cima puede tener nieve no lo sé así que vamos a mirar esta de aquí si tuviera nieve en lo que es la cima pero yo estoy más convencido de que será la grandota y una como muy grande así hacia el centro yo creo que será más esa la grande vamos a mirar hay una cueva aquí abajo no verdad no sé por un momento me había parecido que había una cueva que esto era la entrada de una cueva nada vamos para arriba ha cambiado la montaña esta no creo que haya cambiado pero no sé me parece diferente a como estaba me tengo que hacer un traje de esos de pieles ahí tenemos un drop morado huya gatitos gatitos un drop amarillo vamos a ir a por ese drop amarillo mira aquí aquí en la en la cima me tendría que hacer oh raptor es normal si es normal va acá date una vuelta por aquí en la cima de la montaña tendría que hacerme una base la metalera y así pues podemos recoger el metal y todo esto que tenemos por aquí procesarlo mientras no me rompa nada estamos bien vale vamos a los drops que hemos visto hemos visto un amarillo allí a ver si llegamos amarillo mejor que morado es más nivel va súper lento necesitaríamos algo más rápido necesitaríamos o subirle velocidad de movimiento que sería una opción es que a este le quiero meter potencia no sé si vamos a llegar que ya veis lo lentillo que va vale ya ha desaparecido tenemos la la ventaja de de la estamina tiene una montaña de estamina pero la velocidad de movimiento es muy muy baja así que vamos a tirar esta piedra podemos craftear aquí montaditos yo creo que sí no ahí estamos vale pues aquel es blanco este es verde aquel azul rojo 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 media vuelta aquel está saliendo vamos a por aquel pues nada lo dejaremos aquí yo creo uy hay dos rojos yo creo que ha sido productivo el capítulo de hoy tenemos varios dinos y nuevos hemos visto uno de los biomas hay que me disecó pues hemos visto uno de los biomas nuevos hemos visto varios dinos poco conocidos a ver si le podemos hacer la estructura para hacer una base encima del pachi que pasa pachi tiene que haber puesto un nombre vasco ahora le pondré un nombre vasco y nada a ver si descubrimos dónde está el bioma de la montaña el bioma de la nieve que yo diría que es la montaña más hacia el centro o sea a no ser que hayan puesto una zona no yo diría que es una de las montañas ves aquí más centrado en el mapa que hay como dos montañas yo diría que es por ahí una de esas grandes que son montañotas grandes alguna de estas seguramente pues nada vamos a conseguir dos drops rojos a ver que que nos dan aquí los drops rojos son los de máximo nivel y vamos a ver que nos dan este está ya bajando aquel supongo que también no veo enemigos cercanos que nos vayan a imposibilitar la labor ahí hay un ¿qué es aquello de allá? un parasaur si son dos parasaur ¿no? vale parasaur pues no no hay problema vamos a ver el primero dichosaurio con el blue pin de la de la ventana de metal vale no está mal no está mal y vamos a ver el otro que nos ofrece el dichosaurio es el delfín ¿verdad que sí? aquí no hay una isla aquí delante es más hacia allá creo que es donde está el punto rojo donde es la isla vamos a ver a ver si llegamos ya os digo es que es muy lento o sea estos pájaros tienen mucha estamina pero de velocidad son muy lentos entonces seguramente pues me tendré que agenciar otro nivel alto para para meterle a velocidad de movimiento para volar rápido y este este lo quiero poner de ataque o sea poder de ataque buena vida poder de ataque y a ver si nos agenciamos uno así también nivel alto y le ponemos velocidad de movimiento a ver que lleguemos al otro drop iba a cortar ya pero digo bueno ya que están los drops estos rojos pues por lo menos que veáis el que nos sale que os lo puedo enseñar en el siguiente episodio pero bueno es un poco es un poco cabronada ¿no? ahí dejar con las ganas mira aquí tenemos varios de paso puedo mirar estos de aquí ahora cuando coja el drop y si hay un nivel alto pues me lo voy a me lo voy a agenciar y le vamos a subir velocidad de vuelo pero sería sería una buena idea vale ah mira bioma de nieve ahí está yo que me preguntaba dónde está el bioma de nieve pues mira ya lo encontramos y siguiendo aquí las luces y aquí tenemos el holoscope y la brújula que raro que nos salga la brújula pues vamos a echarle uh tarde pringao vamos a echarle un vistazo rápido al bioma de nieve parece que le han puesto el obelisco pues también es nuevo en el mapa vale entonces han cambiado la zona esta de aquí la zona esta de aquí si no me acuerdo mal es por donde venías y había un trozo bueno era un acantilado todo un acantilado y ahí llegabas a una isla creo recordar aquí vamos a pasar frío pero como como bestias por eso necesitaremos el traje de piel y cambiárnoslo una vez llegados aquí pero vamos a pegar un vistazo vamos a pegar un vistazo a ver que tal ahí tenemos un sarco sí efectivamente mamuts ¿veis? el frío uh esta cascada aquí mola un montón esta zona aquí entre entre biomas se ve se ve la leche me pregunto los animales albinos seguramente pues este sería el punto ¿no? adecuado de encontrarlos este go a ver si hay algún bicho hay algún animal que sea que sea específico de este idioma no recuerdo ahora tenemos estegos tenemos un t-rex ahí peleándose con los estegos nivel 7 estego nivel 5 estego nivel 2 tenemos brontosaurus por aquí estamos pegando así un vistazo estos son son gatetes eso de ahí encima creo que sí gatetes y un raptor ah no son son anquilos ¿no? ¿son tortugas? ¿qué hacen las tortugas aquí arriba? ¿son tortugas normales en corrincias? ok tenemos metal por aquí vale pues no veo de momento así como ningún bicho vamos hasta arriba ningún bicho así que digas ah pues no esto es es de este bioma esto es de aquí malísimo apuntando con el ¿y dónde están los quetzalcuales aquellos que se supone que argentavis nivel nivel 3 se supone que van a poner unos que eran que eran como de carga estamos helados de frío pues se supone que van a poner unos que eran como de carga y no no los no los he visto yo por ningún sitio vale supongo que de momento solo están puestos animales animales que salen en la montaña o sea todos estos animales los podemos encontrar en cualquier montaña y aquí en este de aquí pues podremos sumonear alguno de los bosses bueno pues nada lo dejamos aquí vamos a descansar un momentito antes de salir esto no son menas de cristal o si pues si pedazo de menas de cristal ok vale pues ya sabemos donde tenemos que venir a buscar cristal vamos a tirar la piedra vale supongo que podrás volar con lo que te traigo 64 cristales pues nada lo dejamos aquí eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo mola la verdad es que mola habrá alguna cueva también por aquí supongo que sí podríamos hacer una base aquí antártica de estas vale nuestra montaña es aquella de allá lo que me da rabia es que no haya animales específicos de este bioma o sea tendrían que haber puesto no sé a lo mejor sí que hay yo no lo he visto pero bueno vamos a acercarnos uh un trozo rojo vamos a por él a lo mejor están y no los he visto pero de momento solo veo los mismos animales que en cualquier otra montaña y suponiendo que es un bioma nuevo o sea un bioma totalmente diferente pues no tengo falta pues eso algunos dinos específicos de este bioma o que hubiera más porcentaje que fueran albinos o cosas así no sé algo totalmente diferente algo diferente simplemente aquí pues vale los mamuts pero los mamuts los podemos encontrar en otros sitios también la cantidad de trikes aquí que hace tanto trike aquí y aquel de que está huyendo oh estamos fatal de vida no me había dado cuenta de eso claro lo del frío si salgo hacia el mar vale estamos recuperando vida vale ya está cayendo es que el de lo flojo ya está pero si me quedo más ahí voy a morir es una lástima hombre podemos volver ahora si nos sube la vida que claro ahora la vida no me va a subir porque el hambre tampoco o sea si no si no me alimenta la comida no me da no me da vida tampoco que un poco absurdo también no quiero morir aquí en mitad del mar pues no pues no me había fijado que me estaba bajando la vida pensaba que con el frío lo que hacía era bajarte mucho la comida o sea y ahora la verdad es que tiene mucho más sentido el vale aquí se supone que ya iremos recuperando y eso ahora tiene mucho más sentido el tema de la ropa no un poquito más ya estamos casi 3000 de vida se supone que esto tiene que empezar a subir la vida no tengo puntos ¿verdad? 6 puntos ¿cuánto me piden la armadura? espérate había un drop amarillo ahí tenemos un drop amarillo vamos a mirar ese drop amarillo ahora se supone que recuperaremos la vida y listo es una lástima porque estábamos a punto de coger ese drop rojo podía haber esperado un poquito espero que me hayan bichos cerca ahora si sale un bicho y me da un golpe me revienta me parte por la mitad 40 veces no en los morros pues nada nos vamos ahora si espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis siempre los leo y eso es todo espero que os haya gustado un saludo y chao chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.